San Miguel Defiéndenos San Miguel Ayúdanos Sé nuestro amparo Contra el enemigo Defiéndenos San Miguel Defiéndenos San Miguel Ayúdanos Que Dios manifieste Sobre su poder Defiéndenos Defiéndenos San Miguel Defiéndenos San Miguel Ayúdanos Ayúdanos Y tú, oh príncipe De la milicia celestial Defiéndenos Defiéndenos San Miguel Defiéndenos San Miguel Defiéndenos San Miguel Ayúdanos Con el poder Que Dios te ha conferido Defiéndenos 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 San Miguel Defiéndenos San Miguel Ayúdanos Ayúdanos Arroja al infierno A todos los demonios Defiéndenos Defiéndenos San Miguel San Miguel Ayúdanos San Miguel San Miguel San Miguel